Al norte del corazón, en la frontera del cielo, entre las manos de Dios, nuestro cariño, ser eterno. ¡Chale! En el 97, ¿qué tal? Desde niño nos enamoramos, caminamos siempre de la mano, pero el destino tan cruel nos llevó por caminos lejanos. Nos perdimos en un laberinto, pero yo jamás dejé de amarte, ya al fin triunfó el corazón, de ti nada podrá separarme. Y hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente, somos dos almas gemelas que viven para querer ser. Al norte del corazón, lo más cerquita del cielo, guardamos este amor, hijos de envidias y celos. Al norte del corazón, en la frontera del cielo, entre las manos de Dios, nuestro cariño, ser eterno. ¡Chale! Todos los en casita. ¡Ea! Dice Y hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente, somos dos almas gemelas, que viven para querer ser. ¡Como dice! Al norte del corazón, lo más cerquita del cielo, guardamos este amor, lejos de envidias y celos, al norte del corazón, lejos de envidias y celos. Al norte del corazón, en la frontera del cielo, entre las manos de Dios, nuestro cariño, ser eterno. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!